A pesar de la pandemia del COVID-19, algunas actividades marianas en el Viejo Chinandega se realizarán con las medidas sanitarias a fin de dar a conocer la historia y educación cristiana sobre la Basílica de la Inmaculada Concepción de María. En los próximos días se aproxima la Vigilia Mariana, actualmente con toda la crisis sanitaria por la que pasa el país y el mundo entero, va a ser un poco más limitado lo que es la festividad, no va a ser como en los anteriores. Sin embargo, siempre va a estar llena de amor y de talento nicaragüense como todos los años. También se aproxima lo que es la lavada de la plata, que de igual forma no es como la de los anteriores, va a ser un poco, por así decirlo, siempre con el mismo amor, pero siguiendo las medidas sanitarias, manteniendo el distanciamiento social. Y se va a tratar de crear un poco más de espacio para que los peregrinos y las personas locales de aquí del Viejo puedan venerar a la Virgen. Desde hace cuatro meses, los grupos parroquiales se han estado preparando para estas actividades con el propósito de atender a las personas que visitan la Basílica, que este año evitará la aglomeración de personas. Bueno, a partir de los últimos cuatro meses restantes del año, los grupos parroquiales se han estado preparando de una manera constante, en conjunto con las autoridades eclesiásticas, en ese caso el párroco con sus demás vicarios, premíteros de la ciudad, de una manera un poco más organizada. Tenemos el ejemplo de la festividad de Nuestra Señora de la Merced, entonces aquí en el Viejo igual hemos seguido las medidas necesarias. Por ejemplo, como sabemos todos los años, la novena matutina es la novena que más se llena, la novena que más atrae fieles a esta celebración. Ahora se han tomado medidas distintas, ya el templo no está repleto o lleno en su totalidad adentro. La Basílica del Viejo fue construida en el siglo XVII, donde se encuentra la imagen de la Inmaculada Concepción de María, conocida como la Virgen del Trono, declarada patrona de Nicaragua el 23 de mayo del 2001, y traída a estas tierras en el año de 1562. En la Basílica está la pila bautismal más antigua de esta provincia que data del año 1560. Lía Jarkín, Voz TV